A fuego mandan tocar la escampada del olvido A fuego mandan tocar la escampada del olvido Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido Juego lento, juego de amor encendido A fuego mandan tocar la escampada del olvido A fuego mandan tocar la escampada del olvido Es imposible olvidar lo que tanto se ha querido Juego lento, juego de amor encendido Cómo se va llevando la arena el río, la arena el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Juego lento, juego de amor encendido Cómo se va llevando la arena el río, la arena el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Juego lento, juego de amor encendido No es amor palabra escrita en la arena de la playa No es amor palabra escrita en la arena de la playa No es sentimiento escondido en la inmensidad del alma Juego lento, juego de amor encendido Cómo se va llevando la arena el río, la arena el río Así se va llevando tu amor el mío, tu amor el mío Juego lento, juego de amor encendido